Maldita lufa Puedes practicar tu puntería mientras esperas Provocar a tu enemigo es una forma Si te vas a meter ahí me avisas Necesitas mi ayuda Mano estaba escondido Y atrás me llegaron a hacer verga el otro equipo Es que llegó el otro mar ahí cabal Atento a tu compañero le patearon en el trasero Esta vez regresará a la base Escucha soldado Gana aquí y volverás a la base Pero si pierdes será tu fin Buena 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 Mejor que regreses a la base Si tu equipo tiene el efectivo puede pagar por tu liberación Puta no se Adiós Movimiento en movimiento Listo en marcha Una lupa Va pero con cuidado no solo aquí de loco Escuchaste Aymara Ahí está Cabal Buena Pidieron su loadout ahí enfrente tuyo Tenés cuidado Ahí donde te vas a tirar Agarrar el carro y atropellar los atos Yo conduciré Así no Uy casi Uy casi 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 lo lograste en el fin Jejejeje Jejeje 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 Si hombre cabal El El mapreco Eso es mierda Mapreco Ahí se te puso Se te puso ahí el Se te pusieron en línea casi que los chisados No funcionó la asociación de Lulich La voy a grabar